Estuvo a punto de ocurrir que nos hicieran un atentado llegando a San Salvador y yo por supuesto no estoy acusando ni al gobierno que entregó en El Salvador mucho menos al que llegó, que es de un amigo, el presidente Funes pero es un gobierno que está llegando un gobierno que está llegando y como ayer lo decían algunos analistas en el programa de Vanessa Davis anoche, Vanessa estaban evaluando esto realmente Centroamérica durante mucho tiempo se convirtió en el nido lamentablemente hay que decirlo, ahí hay un pueblo heroico el pueblo centroamericano pero Centroamérica fue dentro del patio trasero en el que los yanquis convirtieron a todo este continente bueno Centroamérica era como, como, bueno el patio más inmediato del patio trasero por la geografía y además por la vulnerabilidad de aquellos países divididos, los pusieron a pelear entre ellos los invadieron cuantas veces les dio la gana impusieron un modelo hegemónico, económico, político, militar yo estuve en Guatemala cuando era mayor y pasé por Nicaragua y pasé por Panamá estuve en Panamá, conozco bastante Panamá vean a Panamá la invadieron, a Guatemala la invadieron le hicieron la guerra a Nicaragua, en El Salvador la guerra mataron, ahí han matado, bueno hasta un obispo lo mataron en plena misa una religiosa niños, ciudades enteras quemadas ahora han llegado gobiernos como Daniel Ortega una vez más a Nicaragua Álvaro Colón allá en Guatemala gobiernos de la izquierda, gobiernos que están dirigidos por seres humanos comprometidos con su pueblo con la humanidad, con la vida, con la paz pero en verdad que ahí hubo gobiernos verdaderamente terrible, genocida que además se arrodillaron a los mandatos del imperio hay que recordar que en El Salvador allí en El Salvador vivió hasta que le dio la gana hizo lo que le dio la gana Luis Posada Carriles y este atentado que se estaba preparando contra nosotros para largarnos un cohete o dos cohetes cuando el avión estuviese llegando a San Salvador o saliendo en cualquier momento planificado fue por la gente de Luis Posada Carriles y yo acuso a Luis Posada Carriles y le exijo al presidente Obama que haga justicia que cumpla con la ley mándenos presidente Obama a ese terrorista porque aquí lo estamos esperando para meterlo donde tiene que estar en prisión por asesino por genocida ese fue el que le puso la bomba a otro avión también de cubana de aviación un asesino allá está tranquilo en Estados Unidos que pasó presidente Obama como se dice que pasó en inglés what happened Obama what happened my friend what happened donde está pues la justicia que se cumple la ley y es tiempo ya de que el gobierno de Estados Unidos que está detrás de todo esto yo no estoy acusando a Obama no yo como Fidel lo ha dicho creo que Obama tiene buenas intenciones pero más allá de Obama hay un imperio la CIA y todos sus tentáculos eso está vivito sus tentáculos sus asesinos sus terroristas sus paramilitares no tengo duda de que está detrás de esto los organismos de inteligencia de los Estados Unidos presidente Obama es tiempo de desmontar toda esa ojalá usted lo haga de desmontar toda esa maquinaria del terror